Y yo que hasta ayer solo fui un holgazán Y hoy soy guardián de su sueño de amor, la quiero morir Puede destrozar todo aquello que ve Porque ella dio un soplo y lo vuelve a crear Como si nada, como si nada, la quiero morir Ella para las horas de cada reloj Y me ayuda a pintar transparente el color con su sonrisa Y levanto una torre desde el cielo hasta aquí Y me cose unas alas y me ayuda a subir A toda prisa, a toda prisa, la quiero morir Conoce bien cada guerra Cada herida, cada se conoce bien Cada guerra de la vida Y del amor también Me dibujo un paisaje y me lo hace vivir En un bosque de lápiz se apodera de mí La quiero morir Y me atrapa en un lazo que no aprieta jamás Como un hilo de seda que no puedo soltar Lo quiero soltar Lo quiero soltar, lo quiero soltar La quiero morir Conoce bien cada guerra Cada herida, cada ser Conoce bien cada guerra La guerra de la vida Y del amor también La guerra de la vida La guerra de la vida Gracias.